José es un hombre que consagró su vida a Dios. A seguir creciendo, fieles al compromiso matrimonial. Y no se imaginó que Dios lo enviaría a su propio barrio. Qué pena que ha venido tan poca gente a la misa. Así es, mamá, pero no te olvides que esta es mi segunda misa en esta parroquia. No permitas que vean en mí al novio o al papá que les falta. Pero entonces tú también eres un frustrado por ese lado. Porque nunca vas a poder tener una familia y ni siquiera una mujer. Donde encontrará a sus amigos sumidos en el vicio y en la mediocridad. ¿Casarnos? ¿Vivir juntos? Oye, ¿tú estás locas? Si se meten con los muchachos, se meten conmigo. ¡Clavo, tira esa basura! Es un fallito nomás. Tu sobrino, Clavo, estuvo dentro de ese hijo. Dice que recién está fumando. ¡Maldito! Mamá, yo no voy a trabajar en este lugar de porquería. ¡Vete a la casa! Bruno Odar, como el Padre José. Estefano Toso, como Pancho. José Luis Ruiz, como Corcho. No te hagas el payaso Corcho. Carlos Cano, como Corbacho. ¡Urita! Deja de meterte en cosas de hombre, ¿quieres? Vienes a la casa, ¿no? Sí, mamá, de todas maneras. Delfina Paredes, como Doña Meche. Bueno, andas detrás del jurado. Nos llevarán a una historia de sustencio, sufrimiento y dolor. ¡Vamos! ¡Esto debe ser una broma de tu amigo en pura peso! Viene, padre, ¿sabe qué? Tengo que descansar. No sé, vaya a conversar con sus entorrones. Estoy para el que me busque. Espero. Donde José, el cura del barrio, luchará contra el abuso, la droga. ¿Te das cuenta que esa droga la consumen también niños y adolescentes? Yo jamás le bendigo a los niños. La prostitución y otros males. Ese par de chibolas que te voy a traer. Tú tampoco sabes con quién te has metido. ¡Ea! ¡Eso es un humildo! 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 ¡Eso es un humildo!